Comer 12 uvas por cada repique de campana, al despedir el año viejo y recibir al nuevo, es una tradición que sigue vigente, a pesar de lo caro que resulte. En mercados como el de la acocota, las amas de casa buscan esta fruta. Hay quienes preservan esa tradición y a pesar de la situación económica, se las ingenian para que las 12 uvas no falten en su mesa. Por eso se dan a la tarea de comparar los precios con anticipación. Pues 12 uvas a las 12 de la noche y toda la familia. ¿Cómo esperan que estén en este año precisamente los precios? Pues caras, pero pues hay que buscar, hay que buscarle nada más. Sí, muchos cambian ya por pasitas, por arándanos. No, todavía uvas. ¿Cuál es la que se lleva más? ¿La borada? ¿La verde? ¿Cuál? La verde, porque sin semilla, para que no se vayan a comer los huesos. Que el hueso es bien bueno, hijo, de veras, para la gastritis. Ya, ando dando la receta, ¿no? Oiga, ¿y todavía está la tradición o ya hay gente que busca precisamente otro tipo de frutas para suplir la uva porque pues a veces el sistema nos trató este niño. No, afortunadamente no, hijo, porque pues esa es la tradición de la uva. Si bien el año tuvo altas y bajas, las familias poblanas son optimistas y tienen esperanza de que el 2023 sea un mejor año en todos los aspectos. Actualmente el precio de la uva oscila en el mercado entre los 80 y 100 pesos por kilo, dependiendo también la calidad. Los comerciantes aseguran que este precio se mantendrá en los siguientes días, incluso si se compra el 31 de diciembre. Esperemos que para esta semana que viene baje un poquito por la cantidad de mercancía que entra. Por lo menos a 60, a ver si puede bajar. Claro, la uva un poco más pequeña, pero también buena en calidad de dulce. Comerciantes del mercado La Cocota esperan un repunte considerable en sus ventas. Si usted sigue la tradición de las uvas, recuerde hacer sus compras con tiempo. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para CED Noticias, Juan Pablo Ramírez.